Hola, comenzamos ahora la lección 3. En este segundo módulo de la organización del gobierno local, como posible marco y actor estratégico, vamos a analizar en principio el caso de España, que es el que utilizamos en las clases originalmente para este curso de gobierno y gestión del desarrollo local. El caso particular he titulado esta lección como la España democrática y el lastre del régimen heredado. Se trata un poco de poner en común una serie de ideas sobre las instituciones que tenemos en el caso español y cómo están funcionando. En principio, la tradición en España, igual que en Francia y otros países, siempre ha pensado el gobierno local o en términos de gobierno local más que en estructuras administrativas. No se plantea, digamos, aquel pensamiento que tienen en otros sitios de administración local. Esta terminología en realidad es una herencia del régimen anterior de la dictadura franquista que expresaba, digamos, el estilo de gobernación imperante en las ciudades. Los alcaldes venían designados por el gobierno central, por lo menos en municipios de más de 10.000 habitantes, y luego los otros por los gobernadores civiles, que eran los delegados provinciales del gobierno central en Madrid. En principio, Madrid como capital de España era la que tenía, digamos, la potestad de dirigir, digamos, el país. Y en principio, cuando hablamos del régimen anterior nos referimos a la dictadura de Francisco Franco. Este cambio democrático que vino con las elecciones generales que se realizaron en 1977 y 1979, y luego ya vinieron las que nos interesan a nosotros en principio, que serían las elecciones de carácter local. Dio la victoria a un partido que era la Unión de Centro Democrático, UCD, que era, digamos, una especie de resultado del régimen político anterior. Por tanto, desde el punto de vista, digamos, democrático, comenzábamos con una especie de estructura política deslegitimada de cara, digamos, al pensamiento popular. En principio, la construcción de los gobiernos locales, tras la creación de este nuevo régimen democrático, debía satisfacer, debería responder, debería hacer frente a unas elevadas demandas ciudadanas que habían sido acumuladas a lo largo del tiempo y que, por desgracia, digamos, se habían visto intensificadas en principio con los dos shocks, digamos, de la crisis del petróleo, que se produjeron en el año 73. España no hizo, digamos, los deberes y dejó correr un poco la cosa a ver si pasaba el temporal y luego hubo otro shock y entonces ya tuvimos que apretarnos el cinturón justo, digamos, en la parte, o el periodo democrático. En 1979, digamos, vino el segundo golpe y este sí que nos hizo más daño sobremanera, digamos, a la economía española. Entonces, los nuevos ayuntamientos democráticos tuvieron que heredar esta situación, vamos a decirlo así, de déficit presupuestario. Y este se agravaría, además, con los años posteriores y hoy en día, pues mantenemos unos déficits altísimos. Todas estas, digamos, demandas populares venían insatisfechas y tenían, digamos, que hacerse frente desde el punto de vista democrático. Entonces, los gobernantes no tenían los medios financieros para acometer, digamos, los problemas y solo lo que sí que tenían eran muchas ganas de gobernar, muchas ganas de, digamos, implantarse y de ganar votos y, por tanto, se plantearon intentar ir más allá de los esquemas que, donde se trabajaba la dictadura anterior y, por tanto, hacer frente a nuevas responsabilidades y servicios. De eso es de lo que se trata, sobre todo, las competencias municipales, al contrario que en otros países, son mucho más extendidas o más extensas. Esta capacidad de definir los intereses generales de cada ciudad es lo que permitía, digamos, que en otros países se dijera que las autonomías, en el caso del Estado español o del país de España, eran envidiables porque tenían un gran margen de autonomía comparado con otros países, por ejemplo, Italia, que es el caso que conocía yo mejor. Entonces, todo esto, digamos, ha pasado a incorporarse como un elemento central en la percepción de lo que se tiene, digamos, de atribuciones municipales y sus límites. Entonces, Gran Bretaña o Francia, por ejemplo, los ayuntamientos tenían unas actividades y atribuciones. Sin embargo, no podían, como en España, emprender muy libremente cualquier otra. Ahora veremos que el único límite realmente que tenían las autonomías españolas o las regiones españolas era la posibilidad de financiación. La posibilidad de financiarla, las políticas, digamos, propias. Y, en principio, lo que sí que sirvió de ayuda es que hubo una gran absorción de deuda por parte del gobierno central. Y eso permitió, digamos, comenzar a agrandar. La noción de autonomía local viene del artículo 140 de la Constitución española, donde se interpretaba libertad de los gobiernos locales para asumir funciones y responsabilidades en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Eso quería decir, digamos, una carta blanca para hacer lo que les pareciera oportuno para defender, digamos, a su municipio. Y esta interpretación, pues, como, digamos, había una especie de vacío local, este vacío legal no se rellenó y se fue retardando en el tiempo y, por tanto, creció, digamos, esta visión de cómo podían trabajar los ayuntamientos y municipios. Entonces, las limitaciones financieras y los cambios vividos en la sociedad española han dado como resultado unos inmensos déficits urbanos y unas expectativas crecientes por parte de la población que siempre, digamos, se han tenido que cubrir en la medida de lo posible a partir de deuda. Nada, con esto cerramos la lección número 3 y pasamos a la 4 y la 5, donde seguiremos hablando del caso español.